Hola a todos, mi nombre es Zeta y están viendo un episodio más de MKYAM TV. Esta vez estoy en un lobby. ¡Ah! ¡Alien muere! Rayos, estoy jugando a Alien contra el Depredador. Estoy en Free For All o para respirar merced. Toma, toma. Creíste que me ibas a matar, pero no. Y otra vez, como siempre, soy un Marine, un humano, este lobby está lleno, estamos en esta parte de un montón de personas. ¡Oh, maldito depredador! Bueno. Una muerte, una muerte, ¿qué más da? Aquí estoy esperando aparecer. Ahí ven todos los que hay, son un montón. Y ahora hay de todo. ¡Oh, diablos me caí! Hay de todo un poco. Hay humanos, hay depredadores, hay aliens. Es un caos total. El sensor de movimiento está como loco. ¡Oh! Por lo general, el KD siempre son más pocos los que estamos jugando, pero ahora son un montón. Y ahí estoy un depredador. ¿Dónde vas, maldito? ¡Tómala! Te llamaba el depredador. ¿Tú también, estúpido alguien? ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Dos seguidos. ¡Oh, me culo! Bien. A ver, nadie, nadie viene. Ok, perfecto. Recargo. Nada, nada. Bien. No te aguarde algo. No, no. Un alien. ¡Oh, muere! ¡Otro, otro! ¡Oh, rayos! Bueno, se hizo lo que se pudo. No te da nada. Hasta ahí estaba en esa cueva, todo rodeado ahí en ese círculo. Y un montón de actividad marcaba el sensor de movimiento todo alrededor de mí, que no se ve ni dónde voltear. Y aquí, aquí está otro alien. ¡Muere, maldito! ¿Dónde vas? ¡Oh, rayos! ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¡Oh, rayos! Me tumbó ya de ahí. No, no me levanté. A ver, aquí... No, nada. Aquí donde estaba hace rato, ¿no? Sí. ¡Oh, diablos! A ver... Voy a usar otro de las... Este es como el centro del mapa. Tienen varios pasadizos donde puedes utilizarlos. Unas buenas copetas. Para subir a otras áreas. Como aquí. Tengo que dar la vuelta y subir por acá. Este juego es bien oscuro. Hasta... Miedo te da nada más de estar ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡No corras! ¡No corras, maldito! ¡Tómala! Esos de depredador. ¡Oh, dios! ¡Un alien! ¡Oh! ¡Maldito por la retaguardia! Estaba a punto de matar al otro. Hubiera esperado dos segundos más. Diablos. Me ejecutaron. A ver aquí. Ahora estoy en la parte superior del mapa. Ahí donde está el rifle francotirador. Estoy aquí entre las columnas. No, amigo. No, no tengo ganas de jugar Modern Warface 2. A ver... ¡Ah! ¡Uy! Me cayó otra vez. Era por andar bobeando. ¡Ay, ay, ay! Hay que voltear, hay que voltear. Porque cuando estoy aquí abajo, como que soy presa fácil de todos. Vamos, ahora por acá abajo. A ver a dónde salgo. Ok, ok. Por aquí mejor. ¿Dónde estaba hace rato? Aquí subo. Un alien. Ahí está. Lo que estaba diciendo. A ver si no me trapa otro alien por ahí. ¡Oh! ¡Toma, maldito alien! ¡Toma tú también! ¡Oh! ¡Diablos! No me alcanzó tanto... para tanto golpe. Aunque me despaché a tres malditos aliens. Come plomo, maldito alien. Come plomo. ¡Ah! ¡La ametralladora ligera! ¡Perfecto! Te vas a ver. Recarga, recarga. ¿Dónde? ¿Dónde vas? Vamos, vamos, maldito. Asómate. Ahí está. Detecto un depredador. Tómala, ven. Este rectángulo azul es lo que me encanta de esta arma. ¡Ah! Le resalta la silueta de rayos de todos los enemigos. Con o sin camuflaje. Estén escondidos o no. Es como un arma inteligente. Inteligente en el aspecto de que te deja ver a los enemigos. Aunque haga todo el trabajo por ti. A ver, bajemos ahora por aquí. Antes de que me vayan a atrapar ahí en ese semicírculo. Escucho a ese sensor de movimiento. Tiene con los pelos de punta. Hay demasiada actividad por todos lados. Y marca, marca algo. No, vaya a llegar un depredador camuflajeado por atrás. Y ahí quedé. Voy a usar estas esquilas para subir un humano. ¡Ah! ¡Maldito, maldito! ¡Ah! ¡Muere! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Te fallé el escopetazo, mi buen. Gracias por la escopeta. Me ahorraste la buscada. Ahora, buenísimo. No me caí. ¡Ah! ¡Perfecto! Ya que me caí, muere otra vez. Muere, muere, muere. Vas a estar delido. Estabas peleando contra el humano. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué cargador tan amplio tiene este rifle de impulsos? ¿No creen? ¡Ay! ¡Ay! Entrega especial. ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Maldito alien! Voy a patear traseros a todos, a todos. ¡Van a morir! ¡Van a morir, malditos! Tantos traseros por patear y tan poco tiempo. A ver, acá abajo. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, maldito alien? ¡No corras! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí está acá abajo! ¡Ah! ¡Rayos! Les digo que es... ¡Ay, Dios! Están tan oscuros. Oscuros los mapas. Muy oscuro el juego. Y lo sale en color oscuro. Pues ya me eras. ¡Perdor! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¡Ah! ¡Muere, muere, muere, muere! ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Aquí está un alien! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Ah! ¡Muérete! ¡Ah! ¡Rayos! Creo que nos matamos mutuamente, pero no estoy seguro. ¡Ah! Se está poniendo bueno, ¿eh? Está un poco intenso. Hay muchos a quienes matar. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está el enemigo? Por aquí marcó uno el sensor de movimiento. Ahí está el alien. Ahí está. ¡Bájate! ¡Bájate, maldito! ¡Bájate! 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 ¡Eso! Casi me mata el maldito. Me curo. Agarro otro steam ahí que... Otro paquete de curación que estaba ahí verde. Si le vieran cerca a la columna, voy bajando con mi escopetado. ¡Coma, emplomo! ¡Oh! ¡Diablos! Me quise ver muy valiente. Me morí por tonto. Me dejé caer desde muy, muy alto. Y otra vez me caí... ¡Ay, hay algo! ¡Ay, hay algo! ¡Muere, maldito alien! ¡Se me escapa! ¡Se me escapa! ¡Ay, se bajó! Por andarlo provocando. O sea, habrá sido otro quien... ¡Ahí está un alien ahí arriba! Bueno. Aquí aparezco. Sí, ¿dónde está la mesa de piedra? Bien. Agarro un paquete de curación. ¡Ah! ¿Me puedo subir? ¡Excelente! No le encuentro ninguna utilidad, pero ya pude subir. Aquí está una granada de 40 milímetros. Voy subiendo a las escaleras. ¿Dónde están los malditos... Ahí está uno en el fondo. ¡Trágate esto, maldito humano! ¡Ah, maldito! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Toma! ¡Ven en el suelo! ¡Ya no te paraste! ¡Ah, maldito alien! ¡Hubiera guardado los granados! ¡Ah, me salvo hoy de atrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, rayos! ¡Rápido! Será mejor que me cubre la espalda y me cure. Ahí está otro alien. Ahí está otro alien. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde se fue? ¡Oh, rayos, 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 rayos! ¡Ven acá! ¿Dónde está? ¿Dónde está el maldito? ¿Dónde se fue? Me curo. Ahí está otro de curación. Ahorita lo recojo. Bien, ahí estás. Ahí estás. ¡Tómala! ¡Hay otro alien! ¡Aaah! Me llegó por la retaguardia. ¡Maldita sea! Son demasiado rápidos. No los puedes quitar de la vista de encima porque luego, luego te encuentro. Me voy a apagar la luz para no verme tan obvio ahorita. ¡Oh, diablos! Y yo según eso, bien, iba a acecharlo bien chido, pero no. Hasta por eso apagué la luz para que no me fuera a ver cuando iba subiendo. Ahora voy a intentar suerte por este lado. ¡Un alien! ¡Oh, no! Me vas a agarrar por la espalda. ¡No me agarras por la espalda! ¡Aaah! ¡Me atrapó! ¡Maldito, suéltame! ¡Aaah! ¡Suéltame! ¡Oh, rayos! No me pude zafar. ¡Ay! Me mató. ¡Ahorita vas a ver! ¡Tómala! ¡Ay! ¡Le volaron los sesos y no lo alcancé a matar yo! ¡Ja! ¿Dónde se fue? Ya de haber subido a la columna voy a correr media vuelta. ¡No! ¡No apareció! ¡Recargo! ¿Dónde estás, maldito alien? ¿Dónde estás? ¡A mí no me agarran! ¡A mí no me agarran! ¡Por la espalda! ¡Ahí está! ¡Ahí está un humano! ¡Ah! ¡Gracias por tomar la luz prendida! ¡Muere, maldito alien! ¡Muere! ¡A los dos! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Maldito alien! ¡Toma! ¡Ah! ¡Me curro! ¡Una vez más! ¿Quién sigue? ¡Tú! ¡Tú también! ¡Vente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡En la cabeza! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Cake Strike! ¡Aventó ese depredadorito! ¡Vas a ver! ¡Come! ¡Plomo! ¡Bueno! ¡Impulsos! ¡De mi fusil! ¡Ah! ¡Ya no me pude curar! ¡Ey! ¡Estuve demasiado! ¡Fueron demasiados! ¡Llega un momento en que tanto golpe te hace mella! ¡Malditos van a ver! Apenas comenzamos con su pateada de traseros ¡Oh! ¡Ya! ¡Ese ya no me sapeé! Golpe traicionero por la retaguardia Está buena, ¿no? Como te muestro las ejecuciones ¡Ah! ¡Es un alien! ¡No corras! ¡No corras! ¡Te voy a alcanzar de todas formas! ¿Dónde se habrá ido? Se retrocede un poco porque... ¿Para mí qué? ¿Me quiere llegar por un flanco? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí creo que hay otro también por aquí atrás! ¡Ay! ¡Se vuelve loco el sensor de movimiento! ¡Rayos! ¡Una escopeta! ¡Una escopeta! ¡Un humano! ¡Toma! 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 ¡Muérete ya de una buena vez! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Cambio de arma! ¡Cambio de arma! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Ja! ¡Ay! ¡Alcancé a darle una buena pelea a ese depredador! ¡Ay! Bueno, por acá, por acá Creo que hay más movimiento por este lado Sí, ¿no? Alguien me sigue Bueno, no importa, hay que continuar Tengo otro paquete Ahí está un alien Va a venir por acá el maldito ¡Vamos, vamos! ¡Asómate! ¡Cuando quieras! ¡Rayos! 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 Me van a rodearse Me quedo mucho rato aquí El otro movimiento me indica Varios enemigos Ahí va Subo y baja Corro Ahorita voy a dar media vuelta en las escaleras No, no, no está ¡Ay! ¡Viene, viene, viene! ¡Toma, maldito! Voy a curar ahorita Agarro otro paquete de curación que está aquí ¡Media vuelta! ¡Yiii! ¡Rayos! Estos malditos aliens son bien rápidos Pero siempre caen Siempre que los hago la misma siempre caen Corro, me den media vuelta Y como siempre te quieren atrapar por atrás Les vuelas el cerebro Hace rato en la cámara salió un combate muy duro aquí A donde te vas maldito no corras, no corras Ahí se me escapó Ahí está el humano, ahí está el humano ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vámala! ¿Dónde? ¿A qué más, qué más? Rápido Cúrate media vuelta Observa Observa No te pegues mucho atrás Porque un alien puede llegarte por la retaguardia Apague la luz para ser un poco más Según yo Menos visible ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Oh! Le volé la cabeza y sin apuntar Con el rifle de francotirador Vamos a ver A ver... Un poco de movimiento aquí me indica otro ¡Tómala! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez que le vuelo la cabeza a otro alien! ¡Ay, ay, ay! ¡Rayos ese ácido! ¡Toma, toma, toma! ¡Rayos, rayos! Creo que soy mejor sin apuntar Voy tras de ti ¡Yiii! ¡Maldita sea con estos aliens! Siempre por la retaguardia Siempre por la retaguardia No se sabe en otra ¡Malditos! Van a ver... Los voy a aniquilar a todos ¡A todos! ¡Vengan por mí! ¡Vengan por mí, malditos! Aquí estaban hace rato dándose duro ¡No, no! 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 ¡Cuatro seguidos! ¡No los dejé ni... ¡Ja, ja, ja! Ni que se mataran! ¡Llegué en el momento justo! ¡Toma! ¡Cinco! ¿Quién sigue? ¡Ven, ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver qué tan rápido eres! ¡Recargo, recargo! ¡Ay, vienes! ¡Ven por mí, malditos! ¡Seis! ¡Venga! ¡Venga de ahí! ¿El que sigue? ¿Dónde estás? ¡Tú estabas aquí por la derecha! ¡Eh! ¡Vas enfrente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te vas a animar o no? ¿Quién va a ser el siguiente? ¿Quién va a ser el siguiente? ¿Ya te subiste al árbol? ¡Abajo hagas disparos! ¡Ven por mí, malditos! ¿No? ¡Nada! ¡Ya se calmo esto! ¡Ahí está otro! ¡Ahí está otro! ¡No corras! ¡Ay, ahí! ¡Recargo, recargo, recargo! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Uuuuuh! ¡Dios! Y estuvo buenísimo esa parte. ¡Ahorita voy por ustedes! ¡Ay! ¡Un depredador! ¿Dónde estás? ¡Dónde estás? ¡Ay! ¡Error! ¡Error! ¡No te hubieras separado! ¡Si agarro mi granada de 40 milímetros! ¡Ahorita van a ver! ¡Ahí está un humano! ¡Toma! ¡Ay! ¡Muy arriba! ¡No! ¡Otra vez! ¡Malditos! ¡Malditos aliens! Bueno, parece que le estoy poniendo... ¡Ay! ¡Qué masacre! ¡Waah! ¡No me había fijado! ¡Ja! ¡Ja! ¡Casi llego a la puntuación máxima! ¡Ahí se me acaba el tiempo! ¡Son 40! ¡Toma! 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 ¡Maldito! ¡Vamos! ¡Vengan por mí! ¡Dos segundos! ¡Uno! ¡Y! ¡Se acabó! ¡Uuuuuh! ¡Paliza! ¡Que paliza! ¡Bueno! ¡Espero les haya gustado! ¡Nos vemos en el siguiente episodio! ¡Fin de la transmisión!